Siempre me veo andar Vas con la leña en cuestas y el paso sin cesar Corres, ver atrás Entre las montañas tu historia escrita está Errores, te miras de frente y no te dejas más Errores, te miras de frente y no te dejas más Es tarde, no cambiarás Los días de cantina nunca se acabarán Sorden, forma de vivir De nuevo la prisión de donde acabas de salir Errores, te miras de frente y no te dejas más Errores, te miras de frente y no te dejas más Errores, te miras de frente y no te dejas más Errores, te miras de frente y no te dejas más Errores, te miras de frente y no te dejas más ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!